Franco de muy chiquito, que es además su coach y que amablemente nos atiende en un alto seguramente de su rutina. Lucas, buenas noches para vos, un gusto saludarte, ¿cómo va? Hola, muy buenas noches, un gusto saludarte a vos, a todos los televidentes. Un placer poder estar hablando de carreras y de Franco, como bien vos decís. Se viene su segunda presentación en Fórmula 1, un sueño para él, lo está disfrutando muchísimo. Bueno, más allá del excelente debut que tuvo en Monza, se viene un desafío distinto. Es uno de los circuitos más difíciles del calendario, un circuito callejero que tiene partes realmente muy, muy veloces. Así que, bueno, es un nuevo desafío para Franco. Tuvo un poquito más de tiempo para prepararse que la carrera anterior, el debut, que fue un poco sorpresa, se enteró dos días antes. Bueno, ahora pudo preparar en Inglaterra la carrera muy bien y, bueno, está con muchas ganas de afrontar este nuevo desafío, seguir aprendiendo. Tiene que seguir haciendo kilómetros en el Williams. Es muy importante en un circuito callejero poder hacer las tres prácticas, cumplir el programa del equipo para, en el caso de Franco, va a ser el único piloto, él y Berman. Tengo entendido que no conocen el circuito. Así que va a tener que girar mucho en los entrenamientos para conocer los secretos de Bakú y, bueno, ir mejorando salida a salida. Lucas, lo conocés con Regime desde que tiene ocho años. Lo has acompañado, vos sos además ex piloto, un entendido en la materia. ¿Qué te genera esto que está atravesando Franco en su crecimiento, que viste en primera plana, y en esto de llegar ni más ni menos que a la Fórmula 1? Bueno, personalmente orgullo, orgullo porque lo vi crecer y, bueno, hicimos juntos este camino en el automovilismo. Seguramente dentro de poquito voy a poder estar viéndolo en vivo en la Fórmula 1. Estas dos carreras no voy. Y, bueno, como argentino es algo histórico. Volver a tener un piloto en la Fórmula 1 parecía imposible. Yo estoy desde lleno en el mundo del motor sport y es muy difícil que un piloto, un joven talento, llegue a la Fórmula 1. Esto que se dio de Franco es mérito de la empresa que lo maneja, de Bullet, y el excelente manejo que han tenido en su carrera deportiva. Y a veces ni con eso se logra. Hay que estar en el momento, en el lugar. Tiene, bueno, ahora ocho carreras para disfrutar el sueño de toda su vida. Que cualquier deportista que inicia el mundo del automovilismo quiere llegar a la Fórmula 1. Y lo veo muy bien, lo veo relajado y disfrutando mucho este momento. Y, por supuesto, que le llega en su mejor momento de su carrera deportiva. Ya con bastante experiencia en los autos y con una velocidad innata que tiene Franco, que es súper latido. Así que, seguramente, no tengo duda que va a ser un gran fin de semana este y los que vienen, por supuesto. Uno, Lucas, se queda con la carrera, ¿no? Prendemos la tele y lo vemos. Pero yo miraba, y te leía algunas notas, del entrenamiento, de lo que tiene que hacer él, de eso de entrenamiento de cuello una hora por día, de cómo cambia, ¿no? De tener, bueno, nutricionista particular. ¿Cómo es la sesión? ¿Cómo es el entrenamiento de Colapinto? Y lo de Franco, ya hace un año que viene practicando una empresa que se dedica exclusivamente de Franco, de su alimentación, de la parte psicológica. Él trabaja con un psicólogo argentino, Gustavo Ruiz, que manda reportes semanales a Williams. Y tiene la alimentación por completo y la preparación física. Es una empresa que también entrena a otros pilotos de Fórmula 1, como Lando Norris, que tiene un fisio franco permanentemente. Y, bueno, es extremo profesionalismo hoy la Fórmula 1. Son deportistas de élite. Franco tiene un estado físico, por supuesto, superlativo. Lógicamente tiene que ir acostumbrándose a las exigencias de un Fórmula 1. Ahora viene Azerbaiyán, Bakú y después Singapur, que es uno de los circuitos más difíciles del calendario, con lo que es el físico del piloto. Con lo que respecta a eso, muy exigente. Así que, bueno, a seguir aprendiendo y todos apoyando a Franco, más allá del resultado. De que es un sueño para los que nos gusta este deporte, volver a tener un piloto en la Fórmula 1, por supuesto. Ni hablar. ¿Y cómo es el Franco Colapinto más humano, no? Porque uno lo ve por ahí en redes sociales, que se prende, que responde. No deja de ser un chico, recontra joven, más allá de todo lo que le está pasando vivir. Pero vos que lo conocés justamente de chico, desde los ocho años, ¿cómo él es por ahí en lo que excede o lo que está por afuera del automovilismo? No, Franco es un excelente ser humano, es un loco. Él, más allá de todo, no toma dimensión, por supuesto, de lo que está viviendo y dónde está. Y eso está muy bien que suceda un poquito para que se enfoque en lo deportivo, por supuesto, y que no se maree. No es muy difícil, estando en la Fórmula 1, estás en la elite, ya llegaste. Pero Franco realmente es muy humilde, vive el presente, el día a día, le gusta mucho entrenar. Y bueno, todo esto que le está pasando, de hecho, se lo está tomando con mucho humor también. Y es importante para que pueda estar relajado porque no debe ser nada sencillo estar en su asiento. Lo que debe significar para él y para cualquier piloto, ¿no? La presión y, bueno, él lo maneja muy, muy bien. Lucas, agradecerte muchísimo por el tiempo. Gracias.